La febrilla que yo necesito, porque no hago nada, y ella me contestó así. La febrilla que con otro hombre, ya no soy una isla para ti. La febrilla que con otro hombre, ya no soy una isla para ti. La febrilla que con otro hombre, ya no soy una isla para ti. La febrilla que con otro hombre, ya no soy una isla para ti. El corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!